¡Mircota! Como pueden ver, vamos entrando a Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela y al llegar a esta hermosa ciudad nos podemos dar cuenta que está faltando que si ustedes son de aquí sabrán que esto no pasaba hace mucho tiempo pero gracias a la nueva gobernación esto está cambiando, está iluminado, está bonito, está cambiando van a ser unas navidades excelentes y bueno los dejo con este hermoso video sobre el encendido aquí en Maracaibo ¡Mircota! 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 ¿Si ven allá atrás los huevos artificiales? Bueno, hay una tarima en cada esquina y estamos viendo, es verdad, está muy lleno ¿Vamos por aquí o por allá? Vamos a buscar nuestro auto para trasladarnos a otro lugar donde no esté tan colapsado porque no podemos caminar con la bebé, hay mucha gente y estamos así como que todos apachurrados entonces vamos a buscar el carro, vamos a trasladarnos a otra parte donde podamos ver y estacionarnos mejor y bueno, ya les sigo grabando y bueno, ya les sigo grabando garbada a un pelicón muchas gracias a una reacción de cobardía solo te pido que me llames al ir ¡Gracias! 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 El carro rompió la correa del tiempo, está lloviendo y tengo a mi bebé aquí. ¡Ayuda! ¡Gracias!